Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Luis Viotr, hasta me siguen en Resident Evil 6, episodio 7, para comenzar la campaña de Chris. Vamos a darle a tope, nueva campaña, ¿no? Imagina, nueva campaña porque lo dividieron tan raro, vale, mira, me sale como completada. Bueno, vamos con la campaña de Chris y vamos a llevar, como siempre, al personaje que no es Chris, porque así de guay que soy. Vamos a llevar a Pierce, que es nuevo. No quiero jugar con nadie. Todavía hay gente jugando, ya lo vimos en el anterior episodio, que todavía, que como monstruo me unía a un señor ahí jugando. Veamos. 2013, Europa del Este. Va a decir que asco de agua, ¿no? Pero no, es un chupito. Ponme otra. Ya lo hay. Es un saludable chuletón. Jolín, que hambre. No es fácil encontrar buenos filetes. Hombre, no es señor. No somos de casa. Llénalo. Ya tienes bastante. Escucha, cielo. Estás aquí para servir. Oye, Chris. Por favor. Bien hecho. Creo que se lleva la botella. El héroe de Raccoon City, borracho y caído. Arco de redención. Esto ocurre justo después del 5. Bueno, no. Unos años después. El 5 es en 2006 o así. ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada, ¿verdad? Bioterrorismo. Bío. Bío. No puedes esconderte de tu pasado, Chris. Da igual lo que hagas o a dónde vayas. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale. No te acuerdas de mí. ¿Y de ellos? Mira. ¡Que me tires! Estos eran tus hombres. Y murieron bajo tu mando. Tienes que acordarte de ellos, Chris. Si le estás la espalda, todo habrá sido en vano. ¡Basta! Cuántita sea. Está muy borracho para que le cuentes nada de esto. Y esto es lo que me encuentro. ¿Qué te retiraste? Sí. Ahí perteneces. Todos te esperan. ¿Qué tuvo estrés postraumático? Sí, está el antiguo jefe de la BSA. ¿Cómo se llamaba? El del Revelations. El antiguo jefe. O Brian. Está o Brian ahí dándolo todo. O sea, se retiró y escribió un libro. Que luego ese libro aparece en el Resident Evil 7. Es un libro de detectives y policías. Está en el Resident Evil 7 escrito ya. Eso mola. Mola porque tiene flashbacks de guerra por una esta en la que perdió su unidad. Y le da igual haber perdido a todos esta... ¿A pocos? Un momento. Espera. Está el sonido muy alto. Poco se habla del primer Stars que murió. El primero que se comieron los perros. Poco se habla de ese señor, eh. Eran amigos. Tuvo la mala suerte, pero yo que sé. Ah, que verdad que soy este. No vamos a llevar a Chris. Es muy anticlimático, lo sé, pero... Ahora que hemos empezado, no podemos cambiar. Toma. Qué fea es la interfaz. La madre no me parió. ¿What? Esto es una pistola. Pistola ametralladora de precisión. Esto es una pistola. Y esto es un rifle. Enemigos en el 3 de diamantes. Vamos a atacar. Ok. Ok, boomer. Fuimos compañeros y ya no te acordabas de mí, Chris. Muy feo. Aquí es una persona sana. Jolín. Qué tiro le iba a meter a ese. Le han pegado a Chris. Mira a ese hombre ahí de pie. Mira a esa señora. Dándolo todo para protegerse. Ha muerto. Civiles, quítense de en medio. Central, responda. La ruta 4 está llena de civiles y enemigos. ¿Otra alternativa? ¿De dónde salís? Loli. Cobrones. Pero contra quien luchamos. Equipo alfa, cambien su rumbo. Pasen de la ruta 4 a la ruta 9. Diríjanse a su destino a través del edificio del 6 de Tréboles. Pobre chino. ¿Hay como modos de fuego? Mira, hay como modos de fuego. Pero no sé cambiarlos. Pero hay una forma de... ¡Lol! ¿Tenéis que cambiar esto de verdad? Ah, no me puedo mover. Me cago en la de HQ. No, que te den. Central a todos los equipos. Alfa se dirige a las de espadas. Ah, vale. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación... Qué interfaz más militar fea. Parece... Parece un cyberpunk de... Del año de la pera. Madre mía, chaval. Esto no lo han cambiado. ¿Quién? ¿Quién nos dispara? ¿Eh? Dale, Pierce. Tú eres el héroe de esta aventura. Vaya. Ah, no. Ah, vale. Pues todavía me ha salido mal echar ese cadáver. Central aquí, bravo. Estamos con patrón de 34 de corazones. Esto no pinta bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. ¿Qué voy? ¿Qué voy? Recibido. Central a Charlie. Ayuden a Bravo en el 4 de corazones. ¡Oh! ¿Ese es el malo? Los malos son los que llevan pistolas. ¿Esto es un juego militar? En realidad. Este no... Este... Esto ya aquí... Aquí se les fue. Aquí ya dejaron de llamarlo Resident Evil. Esto se llama... Las aventuras de disparo gris. Y su viaje hacia la depresión postraumática. Toma. Se está curando solo. Hombre, no sé yo, eh. Cúrate de esta. Cúrate de esta. Yagos. Pero bueno... ¿Cuánta vida tiene esta gente? ¿Está muerto ya? Morin. ¿Te ha costado? Esto está ocurriendo antes del momento del gris traumático. Así que... Oh, no. Oh, no. ¡Eh! Ese es el helicóptero que más adelante se ve ahí colgado. Puede ser, probablemente. Es china esto, así que... Ay, las hierbas verdes se ven ahí abajo. Estaba... Y como miro... Este... Tengo 11. Son esos 11 que hay ahí. No me acordaba que cada... Cada juego te cambiaba la interfaz enterita. Ah, intenta recordar algo. Entonces esto está pasando después. Esto es... Esto está... O sea, esto es ya cuando ya Chris... O sea, le ha comido... Oye, oye, besa, vente. Y dice... Ok. Y ha ido. O sea, esto es ya después. No vamos a perder a estos hombres. Si solo hemos matado a uno. ¿Y lo he matado yo? Bueno, lo has matado tú. Tú has disparado. Yo le pegaba. Para demostrar mi dominancia. Vale. Vale. Los malos llevan máscaras. No sueltan nada estos. No sueltan nada y no se explotan las cabezas. ¡Oh, oh, oh! Gracias, hombre. ¡Despejada! Nada. No sueltan... No sueltan munición, tú. Qué horrible forma de morir. No hemos venido por aquí. Ajá, a tu casa. Es que no se deshacen. Así que soltarán cosas. Las habilidades se mantienen, ¿no? Yo entiendo que como Pierce tengo lo de hacer más daño y... Con armas y pistola. Imagino que eso se me ha quedado. Si no, menudo cagarro. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Ah! Toma, pues listo. ¿Qué te quedan? ¿No te estoy viendo o qué? Entrar aquí, Echo. No podemos detenerlos. Nos retiramos del tren de los antes. Echo, aquí central. Solicitamos informe de situación inmediato. ¿Qué ocurre? ¡Los superan! ¡Son demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! Porque suenan como si estuviesen... Otra vez, o sea... Vale, sí, tiene una máscara, pero puede ser como si estuviesen en la radio. Todos ellos. Ah, estoy sin... Estaba sin estamina. ¡Oh! Sí que sueltan. Poco, pero sueltan. ¡Ah! 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 Ahora luego volvés. Bien hecho, Pierce. Me acuerdo que muy... Perdón, no tenía que hacer spoiler. Madre mía, qué épico. ¡Oh! Vaya. Pero la cabeza sigue funcionando, ¿no? ¿No cuantos ojitos? Cris, tú has matado cosas peores, ¿sabes? ¿Te recuerdo lo que pasó en... En África? Mira, plasmas de Viendan. Ves, es que sigue teniendo cabezas. Es que tampoco... Vale, tiene más vida. Eso sí. Ya, madre mía, tú. Otro. A ver, esta. ¡Eh! No, 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 no. ¿Tú eres los buenos? No me dispares. Chicos, si da por él, yo que sé. ¿Qué pasa? ¿O da miedo? Tú. Dame tu arma. ¡Ah, lo he tirado! ¡Qué bueno! No ha soltado nada, creo. Vosotros dos, quedaos aquí y asistid a los heridos. Central, equipo alfa. Cuatro de nuestros hombres avanzan por la ruta nueva. Entendido. ¡Enebigo avistado! ¡Usted cobertura! ¡Que nadie se lancia a la cara! ¡Desguardaos y escoger vuestros objetivos! ¡Toma! Que si se curan tampoco puedes... ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Tarda un montón en recargar, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! Buena hecha, Gris. Buena hecha. Bien hecha. Me refiero. O buena hecha. Una de las dos, pero no buena hecha. Al final lo intento abarcar todo y me quedo con nada. ¡Madre de Dios! ¡Vamos para allá! La guerra no cambia nunca. La guerra biotecnológica tampoco. ¡Eh, eh, ah! Bastante fácil es de ver de momento. Que luego me dejaré 80.000, pero no da igual. Como este juego lo hicieron para... ¿No? ¿Para qué te lo pasaras? Tú 80 veces a la vez que consigues tus mierdas, pues... Por eso los coleccionables los tienes que hacer en varias tandas. Pues hay tantos. ¡Vamos! ¡Hemos perdido el contacto con la unidad de reconocimiento. ¡Extreme la precaución! ¡Recibido, central! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué idioma hablan? No es chino, ¿eh? ¡Oh, oh! Así, seco y directo. Desde luego no me... Lo que no me... ¡Ah! Lo que no me están quitando es vida. Este hombre estaba aquí transformado esperando. Siempre me hacen graciaos enemigos que están en un sitio esperando. Inmóviles. Pensando, ya, ya salen, ya salen, ya salen. Ya me toca. Salve a ir para allá. No es mi problema, es de gris. ¿Dónde está? Te reventamos, chaval. No tenemos piedad. Ah, para allá. El problema de este arma es que eso tarda un montonazo en recargarse, ¿eh? Yo me encargo. Yo me encargo. Pero muchísimo. O sea, vale para esto. Para meterle a uno. Ha dicho, te voy a matar. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Dónde están los otros? ¡Ah, hola! ¡Asoma, asoma! No sé cómo se cambia el modo del arma, la verdad. O sea, el arma parece como que tiene modo, pero... Ni sé cómo se cambian y me va a molestar mucho en... En averiguarlo. ¿Miembros de la ONU retenidos? ¿Qué es esto? ¿De qué paja me estás hablando ahora? Que no, tenéis permiso para disparar vosotros. Mira cómo suben. ¡Mierda! ¡Para abajo! No me gusta nada la jerga militar. Pero me parece... Me parece... Estúpida. No sé, me parece estúpida. Molesta. No me gusta nada. Que no soy militar, no. Ni estratega, vaya. No tengo yo nada que decir sobre esto. Pero no me gusta. Me parece una tontería. ¡Pero bueno! Me puede no gustar nada la cosa. No sé que ya estaba muerto. ¡Calla, hombre! ¡Hombre! ¡Jolín! Claro, si fallas... ¡Ey! ¡Míralo! Le he dado en teoría la valla, pero vale. ¡Jolín! Las balas, tú. Cómo se consumen, ¿no? Y una hierba. ¿Por qué tenemos que ir los dos? ¿Tenemos que cogernos? ¿Te vas a agarrar a mí? ¡Oh! Vaya, hombre. Nada, está bien. Es Chris. Bien, jolín. Serás presumido. Ah, aquí tengo que... Ah, vale. Ya lo veo, ya. Jolín, si tampoco puedo yo, ¿sabes? Vale, ya está. Oh, queda uno, espera. Ya está, ya no hay más. Sí que hay más. Te encargas tú. Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué me estás dando órdenes? Si soy yo el que te ha... El que te ha salvado la vida. Aquí dando órdenes de pronto el señorito Chris. Que se ha querido este hombre, por favor. No sé. Es que parecen hormiguitas. ¿Que te cubra yo de qué? Pum, cubierto. Cubrido. No sé dónde va ese, pero... Acá sin balas. Vale. Todo guay. ¿Tú sabes lo...? O sea, aquí... Le dan esa sensación... De videojuego, que también tiene que tener técnicas... Y maestría, y loro, y lo tal. Pero le dan ganas de que en realidad... Es débil y lo puedes romper. ¿Tú sabes cuánto de futura es una caja de madera, en realidad? Para que la rompas con un malotazo. Bueno, a ver, Chris puede. Porque Chris, como todos sabemos, Chris es el hombre más fuerte del mundo. Sus hazañas... O sea, todo lo que hizo para salvar a Wesker y África y todo esto... A todo el mundo le da igual. En la BSA, la historia que más se ha contado... Es como derribó una roca a puñetazos. Seba lo dijo y nadie se lo cree. Le dieron a Chris una roca... En la BSA. Le trajeron una roca... Y pues fue capaz de tumbarla. Ah, tengo espera que venga. Vale, vale. Ah, bueno, sí, ya viene. Oye, ¿y eso dónde sale? ¿Qué? Primera noticia ahora de que hay... Murciélagos. De pronto. Espérate un momento. Vamos a matar esta cosa. ¡Es un señor! Es un señor pseudo-murciélago. Porque ya no sabían qué inventarse. O sea, estos se convierten como en lo que sea, ¿no? Bueno, dale tú, Chris. ¿Dónde? No, si me quería cubrir. Pues vale. Como siempre, ¿no? ¡Uy, elba roja! Bueno, ya era un juego donde fueses con un montón de NPCs. En plan, rollo un escuadrón de guerra. Pero fuesen súper competentes. En plan, lo hacen todo súper bien. Y tú. Y tu misión no es ser el héroe, sino ser parte del equipo. O sea, tú no eres mejor que los demás. O sea, la IA es muy buena y mata un montón de enemigos. Pero hay un montonazo de enemigos. Exageradamente un montón. Y tú solo no puedes hacer nada. Tienes que cooperar obligatoriamente con la IA. Y la IA no es imbécil. También es difícil hacer IAs que no sean imbéciles. Pero con todas estas IAs, de estos juegos, siempre esperan a que tú hagas algo. Entonces, a partir de lo que tú hagas, ellos hacen. Entonces, me gustaría que se coordinaran. Y que si tú haces algo mal, la IA se enfada. Porque les has fastidiado porque has hecho algo mal. Entonces, a lo mejor puede haber soldados que sean más útiles o más inútiles. Pero es culpa del soldado, no de que la IA sea imbécil. ¿Qué están mirando? Nada. ¡Oh! Vaya. Nos han descubierto. ¡Están encima! Bueno, ya, ojalá. Yo qué sé. Hola, buenas. Adiós. Esto tendría que haberlo guardado, seguramente. Hay que estar al bracito. ¡Mira, que lo he hecho! ¡Baja de ahí! ¡No perdáis la calma! ¡Bien, equipo alfa! Recibido. Haremos lo que podamos hasta que lleguéis. ¡Uh! Vale. He sido el de comillas rápido. ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! Ahí, ahí. La campaña de Chris, de... Del otro. De Leon era contra zombies. Esta es contra... Macro infectados. ¿A cuántos cabrones de estos vamos a tener que matar? 12. ¿Dónde están esos refuerzos? ¿Cómo la carga? Hace como un... Sí, sí. Gira, gira. Es que se convertís siempre. Alay. No sé. ¿Vais a disparar? Ah, pues sí. Yabo. Se llama el Yabo. Los objetivos y acabemos con esto. ¡Calla, hombre! Con esos brazos, ¿qué vas a hacer? No sé. ¡Míralo! No. ¿Nos podemos ir o...? Ah, no Hemos eliminado todas las Bows Equipo Alpha Ayuden a Bravo a evacuar a los civiles de la zona Bows tiene sentido Porque si no sería ABT Armas Bio... Bueno, no es Biological Organic Weapon Entonces sería arma Orgánica Biológica Ah, es verdad, había rehenes de la 1 aquí Y con esta gente que no razona vais a meteros a pegarse ¿Qué haces? Pero bueno Me están matando Espera un momento A vosotros ¡Jolín! ¡Qué asco! ¿Qué me ha hecho esto? Ah, vale, ese Espérate que están ascosos estos por aquí ¡Míralo! ¡Qué grillos! ¡Ah! Y disparan Pero bueno ¡Qué asco! Cucarabichos Pero bueno Cuantas transformaciones distintas hay esta gente Quita, 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 quita No me interesa Tiene que estar llenando un poco la babalá Cuando esté más táctico Hay que pararse un poquito más y pensar ¡ Tirado un poco la babalá ¡Gracias! ¡Sí, vale! ¡Oh, jolín! Que no, que no, que no Que te bajes, que te bajes En tu cara ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Es aquí? ¿En serio? ¿Estáis todos aquí por algo? Chicos Ah, aquí Polín Que si no voy yo, no vais, ¿no? Vale, planta 7 y planta 1, dijo O ver, la caja es física porque le ha pegado Pero la, la... El caballito de... De marfil, no ¡Uy! ¡Cris! Haz algo Sí, que tienes mucho mérito con la piedra y tal Pero... La piedra es famosísimo en la BSA Yo me lo imagino así ¡Ey, Cris! ¡Ey, Cris! ¡Cómo era la piedra! Y la de memes en las cenas de empresa Siempre, cena de empresa de la BSA No puede fallar Es mi meme personal De las cenas de empresa de... De videojuegos como este En la cena de empresa ¡Ey, Cris! ¡Cris! 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 ¡Levanta la bandeja! ¡Ay, la bandeja! ¡Y me a canapés! ¡Levantala! ¡Levantala! ¡Jolín! ¡Sí, papá! ¡Ya va! ¡Venga, va! ¡Pero! ¡Pero! ¿En serio? ¿Qué hace? ¡Ey, Cris! ¡Otro esto de tortilla! Otro pincho, otro pincho, otro pincho ¡Biorr! ¡No! El borracho perdido Con esa fuerza En plan... Tumbando paredes Levantando a todas las chicas de la empresa En una sola mano ¿En serio? ¡Oh! ¡Desaparecido! ¡Ah, no! Es que le he adelantado Pero bueno ¡Ponin! Son las almas perfectas ¿Está usted bien, señora? ¿Quién es usted en la ONU? ¿Qué? Mola porque la señora a lo mejor está como Oye, que estoy bien ¡Hola, chaval! ¡Chris! No estaba ni cerca, Chris Bastante inútil, eh, el Chris Poco producente ¿Dónde está el otro rehen? De algún lado Voy para allá Central aquí, Delta 2 Todos los rehenes del último piso Están a salvo ¡Abandono el edificio! ¡Oh! ¡Jolines! ¿Qué? Eso es para mear ataques, eh Otra vez ¡Otra vez! ¡Ya hombre anda la mierda! ¡Cero balas! ¡Cero balas de esto ya! Pues espero que alguien me dé Si no, mal ¡Jolines! No, bueno Vale, bien Los dos somos iguales Es que es tan lento de De recargar ¡Qué jolín! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, ya está ¡Faltan en la planta 1, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dónde están las escaleras! No me acuerdo Sé que era un coñazo de encontrar Escaleras Vale Pero No podemos bajar hasta la 1, ¿no? ¡Vaya! Nos lo impide un Panel Nuestro peor enemigo Los paneles Bien Espera, hombre Hoy sí hay cosas ¿Me mete Pris ahora? ¿No ves las cajas, Cris? ¿Las cajas? Ahí O sea Para Cris lo que pasa es que Este hombre Pris ha cogido A abrirte una caja Y dentro no había nada Entendido Porque no Esas cosas no existen, entonces Pero Cris, la experiencia Pero Pris Entral aquí Delta 1 Todos los rehenes de la planta 15 Están a salvo Abandonamos el edificio Vale Solo quedamos nosotros Vaya, hombre Se ha parado ¿Y ahora qué? No sé ¿Le disparamos? Ayúdame Puedo subir por el techo Siempre Yo me encargo Tenías que dar vueltas Con los perros Eres el flojucho De esta relación, Pierce Yo me encargo La verdad es que no La verdad es que me encargo yo ¿O no? Unexpective Ah, sí Pues muy tranquilo La verdad ¿No vas a romper eso? ¿No vas a comerte eso? ¿Dónde está? Es que no lo veo Ah, está aquí arriba Estate ya, hombre Tengo la sensación de que no somos bienvenidos Venga, podemos con ellos ¿Cómo me pongo en la pared? Todo para ti Se han hecho pure Toma ahí, vuela Toma ahí, vuela ¿Dónde sale ese? Joder, es que Culpa mía, culpa mía Este no me daba medicamento Ah, no, no Verdad No me lo puse al final Vamos a vosotros Y ahora me quedan balas de pistola Si no vas a headshot Esto no vale para nada Con cada disparo de esta cosa Tienes que matar a alguien Ay, vaya Gracias Joder No pueden Leon y Leon y Elena Darme un poco de munición A ellos les sobra Ya va, a mí no Ya está Ala, ya vale Despejado Ay ¿Y ahora dónde? Ah, vale Ah, abajo Pero como bajamos Hemos subido por aquí ¿Dónde está el lugar? Esa debe de ser la puerta Va a haber más ¿Ya están abajo? ¿Dónde están? Se me hace muy raro ver a Chris Como el pasivo de De esta relación Ah, que nos van a bombardear el edificio este Vaya Vaya Está muerto Yo me encargo Voy a entrar ¿Preparado? Sí, sí No No Oh, que rabia me da cuando Se reincorporan Y fallan el golpe Que tiene sentido Pero jolín No sé si le he dado a ella Espero que no Pero como automáticamente te ponía a apuntar y tenía el rifle Está usted bien señora De la ONU Lady ONU ONU woman ONU woman Es una canción Oh no No sé Llamar y decir No disparéis El bombardeo El bombardeo ya no puede detenerse No Chico, pues le dije que no lo disparen Yo que sé ¿Y qué me cuentas? Ah, pues bien ¿Lol? ¿No? ¿No se puede iniciar un bombardeo si se sabe que hay agentes dentro? O sea, eso luego ¿Tú sabes eso luego la de mierdas de De protocolo y tal que Que sale? En plan Que lo hay con ojos de guerra Que literalmente es ¿Sabías que había soldados? Sí, pues Pues estás En la cárcel Yo no sé mucho de guerra Pero eso es así O sea, si sabían que había Soldados dentro No podían Activar el bombardeo Ah Gracias Pero bueno Oye Sois la BSA No os pueden decir mucho Sois una ONG Que se costea con el dinero ¿De quién? A ver Bueno NG Organización no gubernamental No necesariamente se tiene que unir a A la caridad y tal Pero sí, o sea No sé cómo se financian Porque no la paga el Estado La FBC sí O no Es que me hace gracia que Chris Que ha vivido desde el 98 Estas mierdas Tenga estrés postraumático Me hace bastante gracia Oh Maravilloso No he muerto una sola vez Ah, no Si he muerto una No sé cuándo Ah, sí Es verdad ¿Cuánto llevamos de vídeo? Llevamos 50 minutos Ah Voy a continuar un rato Es que si no, tío Ya puedes comprar nuevas habilidades Pero cada uno de estos Tal es una Así que realmente no es Tan guay A ver, un momento Tengo más Entonces es disparar Aumenta la potencia de ataques A los llavos Porque tiene más Tiene más uso Eh Si tengo 12.000 de mierda Me estoy contando No puedo comprar nada No Me quería poner el de Médico de campo Sí, este Porque se puede mejorar luego Y la quiero equipar No Ahí Ya está Ya no voy a Comprar nada más nunca Me quedo con estas Ahora, vámonos O sea, puedes ponerte Como varias slots Pero es una tontera Como una catedral No, porque no O sea, no Solo puedes tener Tres habilidades Y la mejor es la de Hacer más daño con pistolas Hacer más daño con los puños Y Que te curen un poquito A ver, el que te suelta Los objetos Está bien Pero ¿Dónde ha dicho Que estamos ahora? Esto es el flashback ¿No? Esto es en el pasado Ha dicho Exponía Estonia Bueno, los hombres mueren Yo que sé Esto, aquí es donde Estará el El estrés Postraumático De Chris Verás Es cierto, tú y tú En serio El fin este es el que ha dicho Chris Que ha dicho Lo plantan como un Mega novato Así guay ¡Aaah! ¡Aaah! El informe Y apunta con un láser Al fuego El informe Y muestra fotitos De los Yabo Que adorable Esta tecnología Futurista De 2012 Vaya Van a pintarnos Una situación adorable Para que cuando muera Porque todo el mundo Sabe que va a morir Se va a convertir en capullín Por eso ¡Dios! Resident Evil Intentando forzar sentimientos Desde Desde el saludo de Desde el Resident Evil 0 El saludo entre ¿Cómo se llama el chico Resident Evil? 0 Era Rebeca Y Billy 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 Cohen En el momento en que se saludan Por cierto Que ha sido de Billy ¿Sabes que molaría? Un huevazo Pero que no te imaginas Tú lo mucho que molaría Que el Resident Evil 8 Fuese entre Todos los personajes De los Resident Evil Que han ido saliendo Pero han dejado De ser importantes Y han dejado De salir Bueno, ya un huevo Tío Pero no te imaginas Cuanto Oye, oye, oye Vaya Nos hemos caído a la vez Pero Chico Este es el Brian Va a navajarme Oye A tu casa No le he dado a ese No le he dado a ese Ahora Tengo lanzacohetes No puedo subir a esto Como siempre Aquí hay armas O sea Aquí hay llavo Porque sí Porque lo dice Su pene No están Obedeciendo a nada En general Simplemente hay Como concepto Jolín No le he dado ahí Jolín Ya sé Tiene que dar permiso Para hacer esto Ay, va Dios Que también tienen rifles Oh, no Mira Oye O sea Todo el daño que les hagan Mientras se transforman No vale para nada Oh Va Va No me da la Ah No sé Creo que le afectan bastante Estoy sin balas Eso sí El que estáis haciendo Estoy saltando Un lado para otro Menos peones Técimas balas Le eche Hay un arma Mía, 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 mía No nos dan arma En la BSA Tenemos que A ver Inquerice Nani Ah, perfecto Eso también es Estaba ahí conectado Estaba ahí enchufado Esta BOW También la construyó Alguien así Por las risas ¿No? Bueno, y no pues ¿Qué es eso que te iba a decir? Oye, oye, oye Pero ¿Por qué no puedo abrir esta? Es que no puedo abrir Es que no me deja abrir Coger el arma Una mierda esto, eh Oye Yo quiero coger el arma No me ha dejado Tenemos una BOW enorme a las 6 Necesito el fuego del APC Ya Oh, vale, espera ¿Qué es el APC? ¿Qué es el APC? ¿Y por qué no está aquí? Es que no quedan balas Tampoco creo que pueda hacer mucho Este señor Me voy a meter ahí Que hay cajas Este es mucho más grande Que cualquier gigante Es el bicho más grande Que hemos enfrentado hasta ahora ¿Eh, Chris? ¿Viene a por mí? Parece que es ¡Hola! Qué gamberrón Escondido Ah, pero que no voy a poder volver ¿En serio? ¿Y ese arma cómo se coge? Hay que dispararle ¿O? ¡Jolín! ¡Uh! Vaya sin balas Ah, hola ¡Eh, balas! ¡Ja! Te he pegado No entiendo del todo A qué estoy esperando Pero Ya llegará Entra Oh, ahora Ah, ¿se le puede saltar? ¡Oh, qué bueno! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, ay! No se lo espera Voy a ir ahora por el arma No, sí, sí No, 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 no Cambien de rumbo Pasen de ruta 1-4 No, 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 no Bueno Bueno Le están dando algo nuevo Ahora pueden crear Todo tipo de monstruos Y yo no sabía Que tu madre La chupaba tan bien En fin ¡Ja, ja! ¡Adelante! ¡Dame un segundo! Venga, Chris Esto es más importante A ver si quedamos Una hora y poco ¡Escopeta! Tengo un montón de hierbas Ya las convertiré Cuando Pero sí, sí Mientras pueda Pillar rojas Pues mira, oye Cuantas más armas Mejor Más munición Dispersa Recibo Jolín En realidad peor Mucha pasta Tenéis Para ser una ONG Llegamos una hora Y tres minutos Au ¡Ah! No, esta no ¡Bum! ¡Oh, que hay uno! ¡Ah! Que se ha hecho cosa No, no, no Al suelo Voy a usar el APC Para tirar la verja Sí Bien Gracias ¿Le he dado? Aquí me sobra la vida Y me falta la munición Es el mundo al revés ¿Eh? Reactivado una mina Antitanque El APC está frito ¿Por qué no? No me queda munición De esto O sea, no me queda hueco La madre que me trajo ¡Oh! ¡Uh! Espera Me matan ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fallado! ¡Ah! Jodin No Espera Para llegar un momento Adiós Nada, esta es la mía Bien, Chris A ver, ya está Eh, ya está, no hay que quejarse Todo bien Han muerto Y ahora recojo en mi botín De balitas, que ya tengo unas cuentas Chico, los recados Porque tiene, porque le habéis dado al novato Las bombas Pregunto Ocupar su inventario Bueno, parecen petardillos Esto, eh ¿No hay nadie? No Un vagón de tren bloquea el paso Por aquí no se puede ir Sí, sí Ay Ay Ay, su temporizador El novato Esta es la forma que tiene este juego De intentar que te emociones Cuando se muera este hombre Mira, era útil Ponía cargas Vaya No menos Sal, sal Oh, se ha apartado Lo hago tan rápido como puedo Aguante Jolín Nadie te está diciendo nada A nadie le importa tu mierda Eres el becario Eres el becario También te digo ¿Cómo te entrenas? O sea, para entrar en la BSA ¿Cómo te entrenas? Tienes que hacer el mínimo servicio militar O sea, tienes que Tienes que ver Entrar a una escuela militar O algo así Como mínimo ¿Cuánto te queda? Fin Dos A mí no quedan bala ya, eh De esto De hecho esto está saliendo mal Ah, porque estoy perdiendo Un montón de objetos Que no estoy cogiendo O sea, esto en realidad No está tan bien ¿Cómo vas? Madre mía Se ha cubierto Encuentra Phil McCownley ¿Para qué? Ah, para ponerme con él ¿What? También te quiero decir Mucha suerte habéis tenido Porque O sea, lo de volar Ha levantado un poquito Y ya No ha hecho nada Lo vamos a dejar aquí Ahora que ha habido un guardando Lo dejamos Justo aquí Es un buen momento Para dejarlo Este episodio Va a finalizar Próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!